Ya con la escena preparada, la referencia preparada en el visor, porque va a ser este en el que vamos a trabajar, bueno, vamos a trabajar en varias vistas, pero también nos vamos a mover mucho por este. Lo que voy a proceder ahora, bueno, a mí me suele molestar bastante, hay veces que lo uso, hay veces que, bueno, casi siempre, o sea, casi nunca lo uso, que es el grid, en este caso aquí en show, en grid, lo voy a ocultar y lo que voy a hacer mejor va a ser, me voy a venir aquí a polígonos y me va a crear un plano. Bueno, en este caso me voy a crear una caja, aquí la tenemos, la voy a escalar y la voy a ajustar a la altura del pie. Vale, lo tengo aquí, y aquí voy a cortar un poquito, ya que va a ser en el sitio, entonces no necesita avanzar, pero vamos, con esto va a ser más que suficiente. Aquí, quedando un poquito para centrarlo un poco, me voy a ir a otra vista, aquí, aquí lo tengo. Un poquito así para que tenga un poco más de campo. Y ahora aquí en la vista lateral, me voy a ajustar un poquito los pies, ahí, le voy a poner el cero, ahí, eso es. Entonces, lo que voy a hacer con este objeto, me voy a crear una nueva capa con él dentro. Entonces, aquí lo voy a poder, no sé si me ha quedado, vale, ahora sí, le voy a llamar suelo. Ahí está, entonces lo que voy a hacer es, aquí en esas opciones, para poder seleccionarla, o bueno, simplemente aquí, la desactivo de aquí, aquí arriba en este menú, voy a desactivar los bines también, y voy a dejar así, entonces ahora voy a poder seleccionarla, cosa que para trabajar, solo voy a poder seleccionar los controladores, eso es, aún así, voy a bajar un poquito más, ahí, yo creo que ahí está perfecto, aquí, pues ahora seleccionamos esto, selecciono, y aquí como hemos cambiado esta opción de la caca, me va a hacer un freeze, o sea, me va a congelar el objeto, y así no lo puedo seleccionar. ¿Veis que no puedo seleccionar? Bueno, pues, también lo podemos desactivar aquí arriba, pero bueno, me da igual, ya la tengo emitida y me da igual. Vale, ya he hecho esto, para que no se me olvide, crear el planito por el que va a caminar el personaje, a través de un reproductor con el que yo trabajo, me he abierto la escena, entonces, o sea, perdón, me he abierto la video referencia, me he intentado, no sé por qué la tableta me va un poco, vale, eso es, vale, aquí le tengo, entonces, aquí tengo la referencia del personaje, caminando, como dijimos anteriormente, él va lento, entonces nuestra video referencia, lo que es el timing del personaje no va a ser el correcto, ¿por qué? Porque este video ya está exportado de una forma lenta, entonces no nos podemos basar en el timing de este video, pero sí nos podemos basar en las poses y sobre todo en el equilibrio, entonces, para conseguir el equilibrio, nos vamos a fijar en determinados factores, que son, por ejemplo, el punto de gravedad, vamos a ver dónde está concretamente el punto de gravedad, de gravedad, vamos aquí, para, para pintar, vale, lo tengo aquí, me decís que en el lado también, vale, pues con esta herramienta vamos a ver el personaje, está, ahora mismo está, empieza a caminar, bueno, nosotros vamos a partir de esta pose, hemos dicho, entonces, aquí vemos que la altura de la cadera está aquí, voy a dar un poquito más de tamaño a esto, el otro color rojizo, vale, entonces, aquí hemos dicho que el punto de gravedad está aquí, en la vista lateral, si vamos un poquito más adelante, aquí vemos que antes estaba aquí y aquí ya le tenemos más para abajo, entonces, justo aquí, aquí vamos a ver, baja y aquí justo es el app, aquí es donde sube, aquí eso es, aquí la cadera la tenemos más arriba, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que el personaje hace como una especie de, de así, vale, entonces, parte de una posición, va para abajo, va para arriba y va para abajo, entonces, es básicamente lo que tengo aquí, a ver, aquí tengo la imagen, aquí, aquí tengo la imagen, veis, aquí parte de una posición normal, luego aquí está abajo, aquí está intermedio y luego aquí está el app, esta es la posición de la pass position, que es por donde pasa otra vez y este es el app y luego tenemos aquí el contacto, estas poses se llaman contacto porque el pie está haciendo contacto con el talón y con la puntera del pie retrasado, retrasado, el pie atrasado, entonces, venimos otra vez a la videoreferencia para analizarla, porque es importante, antes de ponernos a animar, es bastante importante el tener clara la videoreferencia, no es grabarnos en vídeo o coger vídeos de YouTube o de Vimeo o de donde sea y ya directamente ponernos, o sea, preparar la videoreferencia y decir, venga, vamos a ponernos a animar, no, hay que tener claro las poses que vamos a usar, hay que tener claro las, o sea, las transiciones de esas poses, o sea, hay que estudiarlo todo al principio bastante bien, lo que se llama el planning, el planning tiene que ser, al principio tenemos que invertir bastante tiempo en el planning y ya después en la ejecución, pero lo más importante es el planning y tener claro, sobre todo, la videoreferencia y a no ser que nos lo pidan o no tengamos tiempo o estemos en una producción en la cual no tenemos tiempo, siempre consideramos que hay que grabarse, para lo que sea, para un gesto o para el facial o para, no sé, intentar explorar ideas diferentes a la hora de coger una lata, de tocar la pared, de, no sé, porque todos somos diferentes, cada uno actuamos de una manera diferente, nos afectan los cambios de estado, los cambios de ánimo, tenemos que saber si nuestro personaje está contento, si está triste, en este caso nosotros vamos a hacer un caminar, que por así decirlo es un caminar básico, es como, no sé, el caminar normal de una persona, pero si estuviera triste o si estuviera alegre o si estuviera enfadado, pues caminaría de otra forma diferente, aunque los principios serían básicamente los mismos, ¿vale? pero sería totalmente diferente, por eso recomendamos que nos tengamos que grabar, de hecho yo en esta producción nos obligan grabarnos para casi todo, por no decir todo, el material, la grabación la revisa el director, el director es el que nos aprueba la referencia y luego a través de esa videoreferencia es cuando ya empezamos a animar, pero el propio director ha sido el que ha visionado antes la referencia, la videoreferencia y le ha transmitido ciertas cosas, ciertas emociones que son las que él quiere del personaje, entonces, antes de poneros a animar, intentar conseguir una videoreferencia buena que os valga y después de eso analizarla, perder un tiempo en analizarla y después de eso ya nos ponemos a animar, entonces, en este caso, yo voy a seguir, o sea, os voy a enseñar unos patrones que hay que seguir antes de empezar a animar el ciclo de caminar, entonces, como os estaba diciendo, hay que tener en cuenta el app al lado del personaje, cuando sube y cuando baja, y luego otra cosa muy importante es, si nos vamos aquí a esta vista, el equilibrio, vemos que aquí, por ejemplo, en esta pose, que es la pose de contacto, vemos que el peso está en el centro, pero sin embargo, si nos venimos a esta pierna, el peso ya se viene aquí, un poquito aquí, ¿vale? Entonces, luego nos venimos a esta pierna y ya el peso está aquí, entonces, ya no está en el centro, ¿veis? Ya cambia, ahí está en el centro, o sea, os podéis fijar en esta zona de la camisa, ¿vale? Entonces, vemos que el peso va compensando, no van dando completamente recto a cámara, si luego vamos viendo la cámara frontal, yo lo voy a ir viendo en el proceso, que vamos a ir compensando el punto de gravedad del personaje, porque si un personaje se cae, si el centro de gravedad no es el adecuado, el personaje está muerto, y si el personaje está muerto, no se lo cree nadie, entonces, si no se lo cree nadie, la animación no va a ser buena, entonces, es un factor muy a tener en cuenta, el peso, o sea, el peso de la zona de gravedad y el peso del personaje, ¿de acuerdo? Entonces, una vez analizado esto, también, luego ya en... un poco más adelante, en el otro estado de la animación, podemos también aplicar lo que es el movimiento del pie, o sea, como vemos, voy a bajar un poquito el tamaño de esto, como vemos que aquí el pie sale de esta posición, y aquí se abre un poco, ¿veis que se abre? No va completamente recto, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, cuando lo vaya haciendo la animación, ¿vale? Y luego otra cosa también, aquí vemos que el brazo está así, está en un ángulo de... de... pues no lo sé, está angulado el brazo, ¿vale? Pero sin embargo, aquí más atrás, le tenemos casi recto, eso es porque el hombro está mandando, aunque nuestro personaje no tiene brazos, pero bueno, si decidís hacer un ciclo de caminar con brazos, un personaje con brazos, pues también podéis tenerlo en cuenta, que el hombro aquí, aquí está mandando, el hombro es el que tira, el que hace la fuerza, y la articulación del codo es la que le sigue, y después la muñeca, y entonces lo que pasamos de una curva así, de un ángulo así, pasamos a esto, bueno, no tan pronunciado, no tan recto, con un poquito más de forma, y luego ya de pasar a esto, ya pasaríamos a la muñeca, la muñeca aquí la tendríamos casi casi, y luego ya pues la muñeca, ¿vale? Pero no sé si se verá más adelante, o con otro personaje, o no sé, ya se irá bien, ¿no? Entonces, lo que más me preocupa, es tener en cuenta, el peso, o sea, el centro de la verdad del personaje, vemos aquí también, otro factor a tener en cuenta, es que el personaje apoya el talón, aquí, ¿dónde estoy? ¿Dónde tengo la mierda? Vemos que apoya el talón, y luego la planta el pie, pero, todavía, no ha apoyado los dedos, ¿veis que no ha apoyado los dedos? Y aquí ya apoya los dedos, aquí ya tiene completamente el pie apoyado, ¿vale? En esta pose, en esta pose, tiene completamente el pie apoyado, el tipo, ¿vale? Más adelante, más adelante, aquí vemos que tiende a ir hacia arriba, y ya consigue, la mayor altura de la cadera, la consigue aquí, en el app, y ya vemos que aquí se va hacia abajo, ¿vale? También vemos, en esta pose, que también es muy importante, porque de estas poses es de las que partimos, vemos que el peso, está en el centro, está aquí el peso, ¿lo veis? Está en el centro, está bien compensado, por eso es creíble, aquí el peso, sin embargo, está en esta pierna, sigue en esa pierna, hasta que vuelve otra vez el peso, a tener las dos, bueno, pues teniendo claro esto, teniendo estos conceptos, claros en la cabeza, vamos a proceder a, a lo que es a, a empezar a animar, a poner las primeras cosas del personaje, voy a minimizar esto, voy a cerrar aquí, y nos vamos aquí, bueno, pues, como yo tengo mi, mi de referencia ya colocadita aquí, voy a seleccionar, el pie que tiene adelante, es el izquierdo, bueno, pues ya, voy a, lo que voy a hacer, es, vale, voy a seleccionar, todo el personaje, vale, voy a seleccionar, todo el personaje, voy a quitar aquí, para seleccionar polígonos, solo me voy a quedar con, splines, bueno, os puedo dejar, y aquí, con esta maravillosa herramienta, que como os dije antes, es el atools, aquí tiene una opción, que es, esta flechita, y ahora mismo tengo todo el personaje seleccionado, pues aquí, vamos a hacer un grupo de selección, y lo voy a, lo voy a llamar, todo, y se me pone en el color, este, en el color violeta, color morado, bueno, color violeta, entonces una vez que yo selecciono fuera, yo no tengo nada seleccionado, aprieto a todo, y me selecciono todo otra vez, entonces, eso es lo que tengo hecho, y ahora voy a proceder, porque aquí, la videoreferencia se me va, en el fotograma, 113, 113, voy a cambiar el timeline a 113, vale, y ya te gusta, aunque luego el ciclo de caminar va a ser más corto, va a ser de unos 32 fotogramas, pero bueno, las poses claves, no las vamos a ir colocando, fijándoles en la videoreferencia, de acuerdo, voy a, a ver, vale, voy a guardar, y ya te gusta, Gracias por ver el video.